Una vez más estamos en el canal cumpliendo con las solicitudes de muchos, lo que es el tema de resolver fallos y dudas, lo que han visto ahora empezando esta publicación es el hotend, la parte sin duda, la parte principal, la parte donde el filamento empieza a derretirse, empieza a calentar la parte de nuestra impresora para empezar a trabajar y empezar a hacer todo lo que es el proceso de impresión. ¿Qué sucede? Lo que estaba viendo en pantalla era un pequeño atasco que tuve en la impresora después de 6 meses, 8 meses sin cambiar la boquilla, un poco exagerado para muchos, pero yo no llegaba a tener problemas que ameritara cambiar la boquilla, muchos son los que prefieren estar cambiando boquillas todos los meses según el tipo de impresiones que estés haciendo, según el uso que se le esté dando a la impresora. Yo en mi caso, ¿qué sucede? Un año imprimiendo TPU, filamento flexible, más de 8 meses con la parte del PLA, los últimos 3 meses de 2019 con mucho filamento del PLA para el tema del coche radiocontrol, empecé a montar una pieza, notaba que el flujo no era constante, no era la forma correcta como debería quedar la pieza, soltaba, sentía que faltaba algo de material, lo que siempre solemos recomendar o comentar es que hay un fallo o algo en la extrusión, en la parte del cura, en la parte del parámetro del Simplify, no. Muy sencillito. Luego la otra opción que se suele dar es recomendar, es cambiar boquilla, cambiamos boquilla, empezamos a imprimir. Habría que mirar un poco más, lo que siempre comento, indagar realmente de dónde viene el problema, conocer mejor nuestras impresoras, no dejarnos llevar por todo lo que se suele comentar, por todo lo que se suele leer por redes, por grupo, es que hay demasiadas publicaciones. El tema de la Ender 3, llevo ya mucho tiempo recomendar una impresora muy fácil, muy sencillita de imprimir, muy sencilla de desarmar, de desmontar, de mirar realmente dónde vienen los fallos de la impresora. Lo que se ve en pantalla fue, después de hacer el cambio de boquilla, notaba que era el mismo problema, el mismo problema al final faltaba material, no salía el material de forma constante y fluido. ¿Qué hago? Vuelvo a desmontar la boquilla y en la parte superior lo que se puede ver es la cantidad de filamento flexible que tenía atascado en la parte del hotend. Colocamos por la parte inferior, muy sencillito como vamos a ver ahora, lo que es pasar esta aguja. Si no tienes la aguja se suele encontrar en tiendas chinas, en tiendas Aliexpress, en mangú, en tiendas cercanas con el tema especializado en filamentos, perdón, lo que es en todas piezas de impresión 3D. Suelen tener estas agujas muy sencillas, tener en casa una o dos o tres agujas para tenerlas en caso de esto y poder quitarles un atasco en la parte interior del hotend. Después colocamos nuestra aguja, me doy cuenta que toda la parte inferior lo que saliera es lo que se iba acumulando, acumulando, acumulando. Después de meses de impresión y al final lo que tenía era un atasco que a medida que iba derritiendo en la parte superior no salía de forma constante, no salía de la forma fluida como debería salir el filamento. Al final terminaba estropeando todo el proceso de impresión hasta que hemos limpiado toda la parte interna del hotend, procedemos a cambiar nuestra boquilla y empezamos a imprimir de forma correcta. Voy a intentar resolver dudas que muchos me suelen comentar por tema de correo electrónico, a ver si podemos ayudar y aclarar a toda la comunidad que está empezando con la parte de impresión 3D. Por hoy yo creo que lo vamos a dar aquí, no me voy a extender más, no hay más que extender, será para intentar ayudar y aclarar dudas de los que suelen comentarme por correo electrónico. Si tenéis dudas con la parte de impresión 3D, dejadlo aquí abajo en los comentarios e intentamos resolver las dudas a toda la comunidad que está llegando al canal con la parte de impresión 3D. Si estás llegando al canal, suscribirte no está de más, recordar, es la única forma de apoyar al canal, suscribirte y si te ha gustado la publicación, compartirlo, un like, lo que quieran hacer, pero intentar divulgar la información a ver si podemos ayudar a todos los que están empezando. A todos chicos, nos vemos en una próxima publicación, un saludo a todos, hasta la próxima.